Buenas tardes, les saluda Osvaldo Borraez. Noticias 34, hoy a las 6. Los Ángeles hoy rinde homenaje en grande al Sargento Ramírez y su familia con un desfile de bienvenida. Ahí estaremos en vivo. Además. Medicinas provenientes de México estrictamente prohibidas en Estados Unidos podrían ser las causantes de muchas muertes. Le daremos los detalles. También. Tormentas eléctricas con apagones de electricidad. Entérese hasta cuando se quiera el mal tiempo y cómo comenzará la semana. Detalles hoy a las 6 en Noticias 34. ¡Gracias!